Fulvio Francisco José Molteni Torres, 80 años. Era profesor del Liceo de Hombres de Punta Arenas. Estábamos esperanzados en cuanto a que esas aspiraciones que los profesores siempre hemos tenido de que haya en el país un desarrollo cultural, un desarrollo verdadero, real, concreto, pero que teníamos que entrar a participar en el gobierno de Allende y darle un apoyo y hacer que este gobierno fuera sustentable. Bueno, y seguimos durante los tres años tratando de ir organizándonos. Necesitábamos libros para la biblioteca, conseguíamos a través de Cormac, que era una institución que era de carácter regional, que tenía fondos, en virtud de una ley que se tramitó, que se llamó Ley Lorca, se creó la Corporación de Bagallanes, y conseguimos que hubiera aportes para la biblioteca del liceo. Y bueno, allá estábamos convencidos de que había que hacer las cosas mejor en el terreno educacional. Los adolescentes tenían conciencia, tenían sensibilidad para percibir el país en el cual estaban y para percibir las necesidades que tenía la gente en ese tiempo. Hubo un tiempo en que luchamos por mejorar la calefacción del colegio. Los mismos alumnos nos ayudaron. Ellos nos trajeron a unos obreros que tenían que hacer una zanja allá. Estaba todo trabado, no se podía arreglar la calefacción. Había llegado un quemador moderno a gas, aquí al puerto de Punta Arenas, y no lo podían sacar de aduanas. Nos movimos con los alumnos, con los colegas, y con la participación de todos ellos hicimos un trabajo en que nos colaboraron trabajadores de NAP, ingenieros de NAP, obreros de NAP, que nos ayudaron a instalar ese quemador a gas para el colegio que resolvió el problema de la calefacción.